Vamos a tratar de aclarar un poco las cosas porque esto es un quirombo Estos días hemos tenido unos dimes y diguetes Y nos empezamos a plantear ¿Qué hacer? ¿Por qué no habíamos contado el sonrín? Porque ni tampoco sabíamos el sonrín Voy cambiando todo Voy a llegar a Goya, pero no vamos a hacer noche en Goya porque si no, no vamos a llegar Bueno, le metimos patas y estamos en el último día de viaje Estamos saliendo de Misiones Una provincia que nos pareció espectacular Ya vamos a volver porque se habrán dado cuenta que nos faltó mucho por recorrer Y ahora sí Corriente Llegamos a Corriente Alguien tendría que hacer un sapucay ahora Una nueva provincia de Bajamos en Paz Y comenzamos a recorrer Bienvenido a la tierra del Tarahui Todavía no sé qué es Tarahui El que ya sabe que vaya escribiendo así todos vamos aprendiendo Ahí estuve chequeando nuestro mapa Ahí tenemos un mapa de Argentina donde vamos marcando todas las provincias Acabo de chequear Corrientes es nuestra provincia número 14 Nuestro recorrido Ya recorrimos más de la mitad del país entonces Vamos a tratar de aclarar un poco las cosas porque esto es un jirombo Bueno, acá está el chofer oficial de la familia, así lo señalo Estos días hemos tenido unos dimes y diretes Hubo hay dimes y diretes en esta familia obviamente, como en todas Ya te vamos a contar las pormenores del chip Estamos yendo de Ituzangó en Corrientes Estuvimos muy poquito tiempo Llegamos ayer a la nochecita Esta mañana nos fuimos a conocer la represa Y hemos tomado una decisión Adivina, ¿qué pasó? Opción 1 ¿Cuál puede ser la opción? ¿Estamos a paz? No Opción 2 Nos volvemos a casa Opción 3 Estamos en adopción Ah, voy a salir Sí, están ocasionando muchos gastos de estos perritos Ahora te vamos a contar Mientras te entretenes mirando la ruta ¿Dónde tienes? Estamos yendo por la ruta 12 En la provincia de Corrientes Acá el chofer dice que está bastante fiera ¿Qué dice? ¿90 que vayamos? Sí ¿A cuánto vamos? 61 Ah Dándolo todo Sí, pero fijate como Griba ahí medio moviendo el volante Porque está medio No, además tenemos viento de costado Ah, tenemos viento A ver, está ahí moviendo el costado Mentira, el licorio parada No, 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 imagina Que no hay banquina Ahora me voy a pasar a contar lo que va a hacer Esta familia tiene un intríngulis este año ¿Por qué? Un intríngulis no sabe lo que es un intríngulis Si ustedes hubieran visto Creo que esto lo decía Ese que era un superhéroe argentino Que tenía Que se metía dentro de un sombrero Hijitos Superhijitos Bueno, yo os miré y superhijitos O anteojitos No sé quién lo decía Esta familia tiene un intríngulis este año Y es el siguiente Justamente este año 2024 Mi mamá Padre Sarsina Mi papá El Oscar Y el Rubén Y la Vilma No tuvieron mejor idea Que nacer en el mismo año Y ser nuestros padres Y cumplen Claro Todos los meses salteados 70 años cumplen los 3 este año Entonces Bueno ¿Qué pasaba en esta familia? ¿Cuál era el intríngulis? Este año nosotros Decidimos Bueno, que nos fuimos a Uruguay Íbamos a estar lejos Íbamos a estar en Brasil Y habíamos decidido que O íbamos al cumpleaños de uno O no íbamos al cumpleaños De ninguno de los 3 Bueno Comenzó a acercarse la fecha Y nos empezamos a plantear ¿Qué hacer? Bueno Y como ustedes ya saben La idea es la de quedarse en Brasil Pero Brasil nos corrió Por el tema de la lluvia Voy cambiando todo Mientras mirá El despilote que hay ahí Porque corremos todo Porque si no Apu Que está durmiendo ahí Se acuesta ahí Asocia todos los almohadones Ahí está Apu Esa cosa negra Es Apu durmiendo La siesta Y nos viajamos Otra cosa que también sucede Es que La mamá de Cris Cumple en Junio Mi papá Cumple en Agosto Y el papá de Cris Cumple en Octubre Es decir que Como que todo el año Entonces hemos tomado la decisión Y ahora se están enterando los padres De que vamos a estar En el cumpleaños de los tres Entonces En este momento Hoy Que es Lunes Estando en Corrientes A unos 800 kilómetros De Santoto Nuestra casa Nos empezamos a volver para allá Para estar Para el sábado Que es el cumpleaños de Vilma Mi suegra O sea que Hay que meterle pata con todo Al Paz Para llegar Así que amigos Tíganme ánimo Que vamos a hacer todo lo posible Para el sábado Estar en el cumple De la mami Del chofer oficial De Viajamos en Paz Y otra cosa Que es sorpresa Así que no sé Dónde vamos a parar Dónde vamos a esconder a Paz Hasta que llegue el sábado Y no llegar directamente el sábado Para mí sería mejor Llegar el sábado Los que no saben Vivimos en el mismo barrio Y hay que pasar por la esquina De la casa de Vilma De mi suegra Entonces Va a estar muy complicado Que no se entere Ahora estoy pensando Que podríamos llegar El mismo sábado Y le caemos en la casa Porque No es muy fácil Esconder a Paz Y Cris le da la sorpresa A su mamá ¿Qué te parece Cris? Sí Eso creo que va a ser En lo más genial Ahora tomamos La Ruta Nacional 118 ¡Gracias por ver el video! Hoy llegamos al camping municipal de San Miguel Nos sorprendió mucho Las calles Las calles son de arena Son de arena Estaba bastante blando Así que Llegamos, llegamos Mañana veremos como salimos La verdad que es raro Encontré la calle de arena Preparamos unos matecitos Y te vamos a mostrar este lugar Está espectacular Vamos a abrigarnos porque está fresco Me va a dar los cordones Y así no me caigo Mi asa ya está ahí Porque está queriendo hacerse la viva Con unos perritos que andan ahí Y hace la que los va a espantar Acá está Paz Un estacionamiento privilegiado Vean lo que es el camping Según estuve viendo Ahí tiene los baños Hay agua por todos lados Ahí hay canillas Hay cabañas Mirá el sol Qué bonito que está Está precioso Estamos también muy cerquita Del parque nacional De los esteros de Liberá Acá estamos a 22 kilómetros Ahí viene Apu Ahí llegó Cris Con los mates Y las galletitas Esas me parece Que son brasileras Son las Yupi Yupi Mirá Cris Como se creó un banquito Ahí con ese palo Bien Cris Pero habla fuerte que hay mucho viento Esto Después cuando lo vea mi mamá Se va a acordar Porque mi abuelo tenía uno El más chiquito A ver mostralo Porque no se vio el viento Es un palo No es que está roto Es una T No es que está roto Mi abuelo tenía uno así No sé qué hacía mi abuelo Así Mira eso Mi abuelo tenía acá Pero si lo ataba el banquito No, no Así Si vos no te caes Vos te tenés que apoyar así Mirá que bien Y acá ponía el balde Y la vaca Muy bien No es que esté roto Es así Ah Y otra vez mostremos el mate Que quienes quieran unos matecitos De Viajamos en Paz Nos escriben Mirá que bonito Mirá que bonito Este es de Argentina De dos colores De muchos colores Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Bueno, para responder las preguntas que siempre nos hacen, ¿a qué velocidad viajamos? Y la segunda es, ¿cuánto consume Paz? ¿A qué velocidad? 65, 70 a veces 60. Generalmente 60. Ese es el promedio. Mirá, varía, varía el consumo. Pero más o menos, más o menos, gasta 18 litros cada 100. 5 kilómetros por litro. A veces hace más kilómetros y a veces hace menos. Pero ahora relativamente es todo llano, así que tendría que hacer más de 5 kilómetros por litro. Algo que no contamos, Chris, es que tenemos estéreo. ¿Por qué no habíamos contado eso, Chris? Porque en ti tampoco sabíamos de eso. Y ahora te vamos a mostrar el estéreo. Espero que YouTube no nos bloquee el video por la música. Mirá lo que es esto. Toda la tecnología tenemos acá. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, ahí estéreo. Y ahora le vamos a dar, porque también estoy de DJ. Acá, Tuki, cha. Bueno, Apu sigue con su tos. Acá te voy a mostrar los carteles cómo vamos. Estamos a 115 de esquina, que ahí es donde vamos. Ahora vamos a parar en la esquina a pasar la noche. Bueno, vamos a ver el camino que recorrimos hasta ahora. Ahora salimos de posadas. Hicimos noche en Itusaingó. Seguimos, hicimos noche en San Miguel. Anoche estuvimos en Bella Vista. Y hoy la idea es llegar. Hoy estamos por acá. Por llegar a Goya. Pero no vamos a hacer noche en Goya. Porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Porque falta mucho todavía. Entonces, hoy vamos a tratar de llegar hasta Esquina. En Corrientes. Nos faltan unos 112 kilómetros para llegar. Y después vamos a seguir por la ruta 12. Acá vamos a llegar hasta Paraná. Y en Paraná vamos a cruzar para Santa Fe. Y de ahí a Santo Tomé. Pero bueno, hoy miércoles estamos acá. Jueves y viernes vamos a tratar de hacer este tramo. Y ya el sábado que nos quede la última partecita. Bueno, le metimos patas. Estamos en el último día de viaje. Así es. Estamos en, Chris. En Paraná. A punto de pagar el peaje para cruzar el túnel. Es una propiedad que une entre el río con Santa Fe. ¿Cómo ves? Primera manga corta. El pantalón me estoy retiendo fuego. Acá llegamos. Húmedad, mosquitos. Aguante, de río, Santa Fe. Ya nos estamos acercando a Santa Fe y anoche los mosquitos eran... Una de la cora. Ahí nos saluda un señor que debe ser un seguidor. El misterio es cuánto sale el peaje. ¿Cómo te ponen el cartelito ahí adelante? Ahí, ahí. A ver. Dos ejes, tres seiscientos. Dos mil, tres mil, cuatro mil. Ahí, cuatro mil. Ahí paga Chris. Creo que... ¿El vuelto? Creo que aumentó. Aumentó, aumentó. Sí. Ahora compartimos el túnel subpluvial. Ya lo pasamos, compás. Este túnel pasa por debajo del río Paraná. En Argentina hay otro... Ahora yo soy tan sabio. Nosotros no, claro. No, nosotros no somos sabios. Por eso vivimos así viajando, para aprender. Mirá los camiones como van justito a... ¿Qué pasa, cerca? Cerquita le pasa. Mirá qué alto ese camión. Pasa justito. Mirá, 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 mirá. Justito pasa. Ahí ya vamos saliendo. Se va terminando el túnel. Le ve la luz al final de este camino. Esta es la capital de Santa Fe. Nosotros vivimos en una ciudad que se llama Santo Tomé. O Santoto, como les decimos los santotomecinos. Que queda cruzando un puente. Que ahora no vamos a cruzar ahí el río Salado. Porque el puente se rompió. Guardaron el tránsito para la gente común. Solamente puede pasar el transporte de personas y la policía. Vamos a tener que dar la vuelta por la circunvalación de Santa Fe. Vamos a tomar la autopista de Santa Fe Rosario. Hola amigos. Ya estamos en Santoto. Llegamos ayer. Estuvimos escondidos. Con paz. Porque como ya les contamos, a mamá y Cris vivimos todos en el mismo barrio. Y ahora estamos acá de incógnito. Sí, nadie se tenía que enterar. Esperando que venga la cumpleañera. Estamos ya bastante familiares. Y bueno, dentro de un rato les mostramos a ver la reacción. Primero nos va a saludar a toda la familia y después entra Cris. Después salimos, después salimos. ¡Eh vieja, te falta saludarlo! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Acá, Cris! ¡Metete ahí! ¡Métase! ¡Aganchate, boludo! Y aprovechando que estamos en casa, que estamos en Santoto Vamos a arreglar a Paz Todas las heridas de guerra que tuvo Paz en estos meses Con la bruma, el óxido, el más óxido Te vamos a ir a mostrar todos los arreglitos que vamos a ir haciéndole a Paz Hay una herida de guerra Todas esas burbujitas, después va a empezar a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!